No tengo dueño Yo sé que me critican, me constan, que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿Y cómo dicen? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé bien Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así sé bien Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? ¡Vamos, Yuma! ¡Yuma! ¡Vamos, Yuma! ¡Vamos, Yuma! ¡Vamos, Yuma! Es el vetor, he sido el vetor, el hijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Que soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Que soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Que soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Que soy así y así seguiré, nunca cambiaré.